Cada vez es más difícil, cada vez nuestro hospital local también recibe menos recursos por parte de las EPS, toca subsistir, toca luchar frente a eso porque los compromisos de los hospitales con medicamentos, con el personal, eso no da espera, con los proveedores no da espera y cada día la crisis de la salud se agudiza más y eso lo vemos en el municipio. En este momento Asmed Salud y Pijao Salud tienen unas grandes problemáticas, nosotros tenemos una población indígena superior a los 3.000 habitantes que atendemos en el hospital y con Pijao Salud se agudiza la crisis. No se siente el apoyo, se hacen requerimientos, se hacen las denuncias, pero no avanza tampoco el acompañamiento por parte ni de la superintendencia, del ministerio también para mirar cómo se puede dirimir esta problemática. No tengo el dato exacto acá en el momento, pero sí es el rubro que más impacta en los estados financieros y eso lo vemos cada vez que hacemos las juntas directivas y la cartera del hospital se incrementa y se deteriora cada día más.